El festejo de ULU, señoras y señores, aquí está el tetracampeón del Humboldt Metropolitano. Cuarto título consecutivo, los dos metros de 2016, los dos metros de 2017. Se le escapó el Nacional, sí, se quedó fuera del Panamericano también. Pero a nivel doméstico, en lo que hace al plano Metropolitano Román, no hay con qué darle a este equipo. No, porque le puede salir mal un torneo corto como es el Nacional, sí, a un partido, aquel encuentro contra Ferro, que como dicen los chicos, fue duro el palo. A un partido le puede salir mal, pero en un campeonato de 13 fechas tenés que ser muy regular para sacar este ULU.